¿Quién me dice de qué pueblo es el Popolú? ¿Maya qué? ¿Qué tipo de maya? Maya Kiché. Hay que distinguir el Maya Kiché o el Kiché de Maya Yucateco o Yucateco. La diferencia es como entre el español y el francés. O más. De manera que no son las mismas. Las literaturas son diferentes. Vamos a hacer un cuadro de literaturas mesoamericanas. Las grandes literaturas son Yucateca. Maya Yucateco y Maya Kiché. ¿Quién me menciona una obra yucateca? Libros de Chilambalá. Pero también tenemos otros libros como a ver, ¿algun otro libro que se acuerda en Maya? No, ese es Kachiquel. ¿Algun otro libro? Yucateco. Ritual de Roma Caps. Casi todos los libros yucatecos caen en la categoría de libros de Chilambalá. Pero son diferentes libros. Son una veintena de libros diferentes, los yucatecos. Con diferentes nombres. En Kiché, el Popol Vuh, cuya pronunciación correcta es Popol Vuh. Así es como se pronuncia de verdad. Pero hay, ya he encontrado entre, qué será, 12 a 15 libros similares al Popol Vuh, entre los Kichés. Muy parecidos, además, al Popol Vuh. Si tú los quieres, para tu investigación, tengo ahí como unos 10. Sí. En Faximil. Dificilísimos de leer, porque no es tan transliterado, pero son muy similares al Popol Vuh y tienen versiones del Popol Vuh. Una de las cosas interesantes que valía la pena hacer es recomponer la historia original a partir de esas versiones. También hay literatura Kachiquel. Kachiquel y el Kiché son lenguas muy cercanas, como decir el español y el portugués. ¿Quién me menciona un libro, el más conocido de los libros de Kachiquel? Anales de los Kachiqueles, también conocido como Memorial de Sololá. ¿Bien? Anales. Esto es el grupo de literatura maya. Hay otro gran bloque literario náhuatl. Que son textos como... ¿Quién me menciona un texto importante, náhuatl? ¿Leyenda de los soles? ¿Llegó este? Bueno, leyenda de los soles, que como códice se llama, Códice Chi, Mal, Códice Chimantopoca. Tiene dos documentos adentro. Leyenda de los soles y Anales de Códice Chimantopoca. Otro texto náhuatl, importante. Muy importante. Quizás el más importante de la literatura mesoamericana. Un texto náhuatl importante. En náhuatl. Huehuatlatl, que es un libro de sabiduría, antiguo, en náhuatl. Otro texto en náhuatl, también muy conocido y de un gran nivel. Los cantares. Cantares de los señores. Bien, que son poemas mexicas, etc. Digamos que la literatura mesoamericana es bastante gruesa. Es una literatura copiosa. Dentro de ella hay una parte que es profana y otra que es sagrada. La literatura sagrada es gruesa, es como del grueso de la Biblia, más o menos. El cano literario sagrado mesoamericano. Dentro de ese cano, uno de los libros más importantes es el Popol Mood. Porque el Popol Mood nos enseña qué. ¿Qué es lo que contiene el Popol Mood? El génesis mesoamericano. Es decir, lo que ellos creían sobre el origen del universo, cómo se crearon las cosas. La mayor parte de los libros mesoamericanos que se conservan, se conservan porque algunos padres españoles, pero también cronistas nativos, los transcribieron con letras latinas, pero en las lenguas originales. Por ejemplo, el Popol Mood está escrito en Kichén, pero con letras latinas. En el mismo Popol Mood dice que están transcribiendo un documento anterior que estaba escrito con jeroglíficos mayas. Así que son dos cosas. La transliteración, que es cuando agarra un documento escrito con un tipo de letra y lo convierte en otra letra. Y la traducción, que es cuando lo traduces a otra lengua, la mayor parte de la literatura mesoamericana que se conserva está transliterada. Después de eso se traduce o no se traduce. Buena parte de ella está todavía sin traducción. Pero sí transliterada a letras latinas. Y es por eso que podemos leerlo. Porque si estuviera todavía en jeroglíficos sería muy difícil de leerlo. De hecho queda una enorme literatura de jeroglíficos mayas y también hay otros tipos de jeroglíficos que no se alejan. ¿Bien? Algunos días se alejan. ¿Tienen alguna cuestión? ¿Tú en particular? ¿Algún? 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 ¿Cómo podríamos llegar a esos libros o pólis? Algunos están al alcance de la mano como el Popol Mood. Otros, o sea que hay que ponerse a estudiar, ir a bibliotecas, colecciones especializadas. Hay muchos que no se han publicado así de una manera excesiva. Y una cosa es que se publique y otra cosa es que se traduzca. Uno puede encontrar por ejemplo en internet muchos de estos libros en la lengua original. En agua, maya, etc. Antiguos. Tengan en cuenta que estos libros fueron transliterados en el siglo XVI. Es decir, reflejan la lengua que había en el siglo XVI. Hace 500 años. Las lenguas han cambiado mucho. De manera que por ejemplo, si agarramos el Popol Mood original, probablemente a un K'iche'a actual le resulte un poco difícil de leer. Porque la lengua ha cambiado. En el caso del náhuatl es todavía más palpable. Los originales de los huacos de tractores son difíciles de leer para las personas que hablan náhuatl en la actualidad. Es por eso que no están traducidos. ¿Quién te voy a tener el porco? ¿O le atribuyen? Ah, esa es una buena. En el caso específico del Popol Mood, el texto más antiguo que tenemos, que se conserva, es del siglo XVI, de 1500. Pero, ese texto es la transliteración de un códice anterior que probablemente sea del siglo X, XII después de Cristo. Ahora bien, en los vasos mayas descubiertos, se descubren a cada rato vasos mayas que son más o menos de los siglos III al VII después de Cristo. Aparecen las escenas de Popol Mood, lo cual significa que ya esa obra era un canon literario hace unos 2000 años. Yo me imagino que en realidad los mitos son por lo menos de miles de años. Son mitos fundadores. Los mitos de la creación son muy antiguos. Cuando los pusieron por escrito ya son otra cosa. Por ejemplo, los mitos de Génesis deben tener 10.000, 15.000 años. Pero los pusieron por escrito hace 2600 años. Y lo mismo pasa con el XVI. Entonces, ¿se refiere a la Biblia? En general, la humanidad comparte un conjunto de mitos que son muy similares todos. De hecho, podemos hablar de los mismos mitos fundadores con versiones diferentes en los diferentes pueblos. Las historias de la creación son muy similares. Son mitos. Lo que viene del primer capítulo de la Biblia, los primeros capítulos, mitos. ¿Por qué es mito? ¿Cuál es la diferencia entre mito e historia? El mito sí existe. Ahí lo puede leer. ¿Cuál es la diferencia con la historia? ¿Qué es mito es el que se ha venido trasladando de generación en generación con lo que es el abuelo, el padre, el padre, el padre, el padre? Es muy diferente la historia. Es decir, lo que entendemos como historia es el decursar de los hechos uno detrás del otro. En una línea del tiempo. Es decir, en un entendimiento lineal del tiempo. No en un entendimiento cíclico paralelo. La historia es lineal. ¿Por qué? Porque los hechos se articulan entre sí causalmente. Es decir, un hecho de origen al otro. Causa-efecto que se convierte en causa de otro efecto y así sucesivamente. Esa es la historia. Los mitos no son así. Los mitos no tienen una secuencia lineal. Por ejemplo, hay un mito mesoamericano que se llama el mito de la llegada de Atlán. Ese mito no ocurrió en un momento de la historia. Ese mito sigue ocurriendo. Y seguirá ocurriendo. Entonces, pertenece a un tiempo no lineal, sino a un tiempo cíclico. Llegamos de Atlán cada vez que llegamos a la Tierra. ¿Bien? ¿Aztlán qué cosa es? Atlán es una isla en el mar donde hay una montaña que tiene siete agujeros. Son los siete agujeros de los sentidos. La montaña de la cabeza, el Golgotha, le llaman en la Biblia. La isla blanca, eso es lo que significa Atlán, el mar de la conciencia. Es decir, la focalización de la conciencia. O el mito del árbol de Tamuacha. Dice el mito mesoamericano que en un momento los seres humanos descendieron de un árbol que se rompió. Bueno, eso es lo mismo que el mito del Edén. De cuando se separaron del árbol del conocimiento. Le pusieron una espada por medio. Eso ocurre cada vez que... ¿Qué significa ese mito? Eso no es una historia literal, ni es. El que lo escribió no lo hizo para que pensemos que fuera una historia literal. El que lo escribió quería dar una enseñanza trascendente. Como dice San Pablo. Esas historias de la primera parte de Génesis son alegorías. ¿Alegorías de qué? De cosas superiores. No simplemente historias lineales de causa y efecto. No las busquen en el tiempo, porque en el tiempo no están. Están en una dimensión interna, subconsciente. La historia oficial, las historias recogidas en los libros de historia, en los tratados y demás, las escribe una persona. Y puede mentir. O puede no entender. O puede, ¿sabes qué? Poner la chueca o enfatizar un pedazo y olvidarse del otro. La historia es manipulable. Los mitos no. Los mitos no cambien. Los mitos son verdades trascendentes. No verdades objetivas. Sino trascendentes. Son evocaciones. Son metáforas de cosas superiores. Pero al tener que hablar seguramente. Por eso mismo. La historia oficial surge en la mente superior. En la mente consciente. Pero el mito surge en el inconsciente colectivo. El mito no lo inventa una persona. El mito se transmite. Y cada generación le va añadiendo su pedacito y lo va aplicando. Y lo va variando. Por ejemplo, el mito del diluvio lo vas a encontrar lo mismo en Mesoamérica, que entre los hebreos, que entre los chinos, que donde quiera que vayan vas a ver el mito del diluvio. Era un mito original hace 50.000 años que fue variando. Cada pueblo lo aplicó a su manera. Aquí te dice que hubo una pareja que sobrevivió a un árbol. ¿Verdad? Tata y Nelly. Otro mito te dice que subieron a una montaña. En el mito hebreo hicieron una caja. En el mito sumerio hicieron una caja. Y así sucesivamente. Cada pueblo lo aplica a su manera. Un pueblo que tiene barcos usa un barco. Un pueblo que no tiene barcos usa una montaña, etc. Pero el mito sigue siendo lo mismo fundamentalmente. Para entender el mito, la condición es que no lo veamos como historial. Si queremos aplicar el mito históricamente, vamos a llegar a un callejón sin salida. No, no se puede aplicar. Por ejemplo, el mito de Aztlán. Muchos autores han tratado de encontrar Aztlán en el mapa. Y por supuesto, han surgido muchos Aztlanes. Una vez que está el mito que propone algo, siempre va a haber alguien que le ponga a su pueblo el nombre de Aztlán. O alguien que diga, el paraíso del Edén estaba en mi país. ¿Ves? Porque una vez que existe el mito, el ser humano trata de bajarlo a lo material, a lo que se puede tocar. Por ejemplo, la historia del árbol del Edén. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Es decir, el árbol de la trascendencia. El árbol que nos hace dioses. Lo dice el mismo Génesis. Que no coman para que no sean dioses. ¿Qué es más, digamos, elevado? Verlo como un símbolo de nuestro potencial de conciencia o verlo como un árbol literal donde vivía una serpiente literal que además hablaba. Los mitos no están hechos para creerlos. Los mitos están hechos para entenderlos. Esta es su verdadera función. Y lo mismo pasa con la Biblia que con el Popolo. Sí, está como en un congreso de Jalapa, ¿verdad? Nos decían que, por ejemplo, en el Estado de México, entre lo que es Malinálico y la montaña esta de la... En medio todavía la gente de la localidad tiene referencias de que hay una serpiente que baja, que está enplomada y que se come a los niños. Y que para evitar que la serpiente se coma a los niños, los deben de guardar en una cesta. Entonces, que todavía la gente tiene esa... O sea, inclusive hasta el temor, ¿no?, por esas circunstancias de que se van delimitando, en fin, que es algo... Eso es un mito de creación colectiva, que si empieza a crecer y si tiene éxito, se traslada a otro país y empieza a adquirir detalles y termina siendo un libro. ¿Ves? Y que significa algo de carácter esotérico, no es literal. No hay una serpiente que venga y se chupie a los niños. ¿Qué quiere decir serpiente plumada? ¿Qué quiere decir niño? ¿Qué quiere decir el acto de comer? En el simbolismo y la conmovisión mesoamericana. ¿Serpiente plumada qué es? La capacidad de ir de la serpiente al lado. La capacidad de mediar. Es lo que en el cristianismo se le llama el mediador. Jesús, mediador. Eso es esa capacidad de mediar, entre arriba y abajo. Hola, ¿qué quiere ser niño? Pipilzitzin, los niños. Es el nombre que le daban a aquel grupo de gente. Hola, mi niña. Y Pipilzitzin no son niñitos reales. Es el nombre que le daban a los santos. El santo se llamaba Pipil, niño, porque era como un niño. ¿Y qué significa el acto de que una serpiente plumada se coma a una persona? Eso aparece en los códices. ¿Qué significa? Significa que ese ser metafórico, simbólico, mítico, está convirtiéndose en parte de nuestra propia carne y sangre. Y nosotros nos estamos convirtiendo en parte de ese ser. Es el mismo misterio de que come una hostia. Se está convirtiendo en carne y sangre de ese ser. Es el misterio de la transferencia de cualidades o de valores a través del consumo. Esto es una cosa muy antigua. Cualquier religión, cualquier tradición, cualquier cultura va a encontrar ese misterio. El emblema de que por el consumo de lo que está afuera, ahora está adentro. Ahora se hace parte de... Yo estoy adquiriendo cualidades. También es un rito de iniciático. Es un rito iniciático porque por supuesto puede ir más allá. Si en vez de comerme una hostia de harina, me la como de otra cosa, quién sabe hasta dónde llegue. Es decir, los mitos tienen un trafondo de realidad, pero no la expresan literalmente. ¿Por qué? Porque si la expresaran literalmente sería historia, y sería una cosa muy escueta, lineal, de aquí para allá. La historia no admite otra cosa que causa y efecto. En cambio, los mitos son amplios, son circulares, son cíclicos. Admiten mil interpretaciones diferentes. No hay que pensar que el mito es falsedad. Para nada. Hay personas que no pueden entender el mito y entonces siguen pensando que el mito es falso. Pero eso es una carencia de esas personas. Los pueblos, en su esencia, saben muy bien que el lenguaje mítico es el que funciona. Les pongo un ejemplo. Ahí tenemos... ¿Cómo se llama este señor que vive en el Polo Norte y que imparte regalos? Santa. ¿Y cuándo es que viene? 24 de diciembre. Ok, le pregunto lentamente porque yo no estoy muy claro con Santa. Vive en el Norte, aparece el 24 de diciembre, tiene barba, es espléndido, es hasta rojo, viene en un trineo por el cielo y te imparte regalos. ¿De quién estamos hablando? Del Sol. Del Sol es el solsticio. A partir de ese día el Sol empieza a crecer. Los días son más amplios que las noches. A partir de ese 24 de diciembre. Entonces, en lugar de decir científicamente es que el Sol pasa esto y lo otro, el mito te habla de algo mucho más trascendente. Un niñito de 6, 7 años no te va a entender la historia del solsticio. Y al que la entienda no le va a importar para nada. Pero sí te entienden muy bien la historia del santo. Y empiezan a encontrar ciertas relaciones mágicas que los pueblos antiguos, y nosotros también la verdad, aceptaban y disfrutábamos. Que tienen una gran lección. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Se recuerda el árbol? ¿Eh? ¿Se recuerda un árbol? De un árbol y... ¿Se recuerda un árbol que se mantiene la esperanza de que va a deber de salir? Un árbol siempre vivo. Oiga, pero dentro del mito, aparte del concepto, ¿es el árbol también tiene su aspecto filosófico? ¿Es eso? Claro. Al mito le podemos sacar tantas aristas como seres humanos hay. Esa es su función. El mito viene del subconsciente. Por lo tanto, viene de la fuerza. El subconsciente colectivo no es tuyo ni mío ni de... Es de todos. Y todos vamos construyendo el mito, aunque no nos demos cuenta. Es decir, no nos damos cuenta, pero ya lo estamos construyendo. Solo con sostenerlo. Cada niño que cree en santa está sosteniendo ese mito. En mil años, ese mito ya va a tener otros elementos que no tiene ahora. Pero es construcción colectiva. No va a haber nadie en particular que lo cambie. Lo va cambiando el mismo pueblo. En teoría debe ser así. También hay otro punto, ¿no? Es la conciencia que tenemos de que la razón a veces no alcanza. Sí. El discurso racional no alcanza para entender esta visión trascendente. La razón basta para describir hechos racionales, pero no para describir la totalidad. Bueno, el universo no es racional con una razón muy sencilla. La razón surgió después. ¿Ves? Entonces, la razón no es primero. No se trata de un ser racional que dijo, yo quiero hacer el universo así y le voy a poner, a ti le voy a poner un número racional porque me da la gana. No. No. No se trata de Dios pensando, bueno, de tres a tres puntos, chorizo y medio. No es así. Es decir, el universo no surge de una razón. Los ateos que piensan que todo es racional y demás, en el fondo son creyentes. Están creyendo que detrás de todo lo que existe hay una razón. Y eso es falso. A la hora de estornudar no bastan razones. A la hora del hambre, del dolor, de la emoción, de lo que tú quieras, no bastan razones. La razón es una cosa pequeña. Incluso en nuestra vida. Imagínate la de un perro. ¿Qué me va a decir? Que el perro es inferior y yo soy superior y por eso, eso es egocentrismo. La razón es un producto biológico. Es decir, la razón surgió en un momento dado de la biología, por evolución, por necesidades biológicas. No hay que endiosar la razón. No hay que ponerla en un pedestal. Una cosa es saber usar la razón. Y otra cosa es que la razón te use a ti. Si la razón te pone el pie arriba, es como cuando el perro te pone el pie arriba. Ya después tienes que hacer lo que quiera el perro. Entonces, ¿a dónde voy? La razón es insuficiente para describir 99% de las cosas que nos interesan. Cualquiera que se enamore lo sabe. Y cualquiera que se desenamore también lo sabe. La razón es insuficiente. Estamos en medio de una discusión y podemos razonar. Pero la boca está diciendo otra cosa. El corazón dice otra cosa. No quiero fumar, pero el cuerpo dice otra cosa. Nosotros vivimos en un montón de influencias, de posibilidades biológicas, de posibilidades psicológicas, de todo tipo de emanaciones y es lastimoso reducir el universo a la razón. Por lo tanto, el universo no cabe en un discurso lineal. La existencia no cabe en una serie de causas y efectos. Eso lo sabe cualquiera que estudie física cuántica. Llega a un punto en que no se trata de causa y efecto porque el efecto puede estar antes de la causa. Y esto se ha demostrado. O eso lo sabe cualquiera que estudie cosmología. Llega a un punto que se llama Big Bang, que simplemente no pudo haber existido en tiempo y espacio. Y entonces ahí entramos en una contradicción lógica. La razón, la lógica, se contradice cuando la llevamos a los extremos. Y para eso existe el mito y para eso existe el lenguaje alegórico, mítico, religioso. La verdad es que la religión, en el sentido popular, es expresión del mito. Lo que conecta al mito con la persona, con el practicante, porque sin práctica no es religión. Lo que conecta al mito con el practicante es la fe, es la creencia. Y la fe no es racional. Y eso cualquiera que tenga fe lo sabe. Y reducir la fe a una razón es lastimoso. Porque la fe está por encima de la razón. ¿Ok? La razón es dual. La razón se puede equivocar y se equivoca cada rato. Por ejemplo, si vamos a confiar en nuestros sentidos, la tierra es plana. ¿Verdad? Ya lo veo plana. Así que la razón se puede equivocar. ¿Alguna cuestión? Sobre esto. Sí, mira, dice J. Teca Posada. Sí. Pregunta que si existen comunidades que hayan códices en pictografía. Hay muchos códices ahora en posesión de comunidades. Quedan muchísimos. Y les dan valor, les dan respeto, porque se han dado cuenta que son cosas valiosas. Y también porque los traen de tradición. Sin embargo, la verdad es que para leer los códices, sobre todo los pictográficos, se requiere estudio. Vamos a decirlo llanamente. En México prehispánico, en Anáhuac, una de las cosas fundamentales era el estudio. No es que yo nací aquí y ya sé leer jeroglíficos. No es cierto, tienes que ir a la escuela a 20 años. Eso ocurría en la antigüedad. Ahora ya no ocurre, por lo tanto, ahora es mucho más difícil. Las personas que estudian lo pueden leer, las personas que no estudian no lo pueden leer. Y se acabó. No importa su gene y no importa la lengua que hablen. Leer los jeroglíficos de los códices mesoamericanos no es una cuestión biológica, es una cuestión intelectual. Cuando tratamos de reducir el México antiguo a una cuestión de transmisión oral y de intuición, estamos quitándole su dimensión intelectual. En el antiguo México era obligatorio ir a la escuela. Era obligatorio estudiar. Y para ser un lector de códices, ¿cuántos años había que estudiar? 20 años. Entonces, yo te diría que mientras no se restablezcan las materias y las escuelas que había en el pasado prehispánico, va a ser muy difícil que se pueda leer esos códices. No obstante, si una persona tiene interés, así vive en el medio de la selva, ella se pone a estudiar y lo da, ¿sí? Pregunta, ¿en qué soporte se escribía esta literatura? Se escribía el papel, con pluma y tinta. El papel fue uno de los grandes inventos de acá, de Anáhuac. Mi impresión es que el papel se inventó en Anáhuac antes que en China. Por lo siguiente, ya hay representación de códices de Amati, del papel de Amati, en las esculturas, en los relieves mayas, de principios de la era cristiana. Y ya hay una tradición. Es decir, no es algo que estuviera en experimentación. Ya estaba, pero más que remachado dentro de la cultura. En otras palabras, yo me imagino que ya en la época colmeca había papel, códices, libros y demás. Eso significa que inventaron el papel de Amati probablemente dos o tres mil años antes de Cristo. Puede que más. El papel de Amati es diferente del papel que nosotros usamos hoy, pero igualmente eficiente. Puede ser igual de fino, grueso. Había cartulina de Amati y hasta papel, ¿cómo se llama? Cartón, cartón, piedra para separar los espacios de la casa. ¿Sabías esa historia? Los biombos eran papel grueso, duro, etc. Se usaban los biombos adentro de la casa. Dime. Sí, es que, por ejemplo, también comentan que si se hacían pies de venado, pies de jaguar. Bueno, si vas a hacer un códice importante que va a durar siglos, que tiene valor. En la religión se usaba una cosa llamada vitela, que es con el cuero de la panza de algunos animales. Que es un cuero muy finito, muy bueno para dibujar. Pero eso todavía se sigue haciendo hoy y es un caso de lujo. Esos códices se conservan más que los del papel. Por eso cuando investigamos en los códices que quedan, muchos son escritos en esos materiales. Pero no eran los materiales más comunes. Eso es un caso de códices de lujo. Lo ordinario al escribirlo en papel, pues es muy barato de hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más sobre eso? Sí, oiga. Sí, creo que si se escribían con imágenes o si tenían signos como el... Había en América varios sistemas de escritura. Los más antiguos sistemas, el más antiguo es el Olmenca. Es una escritura fonética. Es decir, una escritura que representa el sonido, no el significado. Por lo tanto, se escribía con letras y con sílabas. La escritura maya también era fonética, se escribía con sílabas. La escritura náhuatl era una mezcla de sílabas, que representan simplemente un sonido, con jeroglíficos que representan ideas. Había una mezcla. Y había una escritura que es la más conocida hoy entre los códices, porque quedaron muchos códices vistecas, que es una escritura ideográfico-jeroglífica que representa principalmente ideas y no sonidos. Es decir, había todo tipo de escritura. Les pongo un ejemplo de este tipo de escritura hoy. Si nosotros decimos que estamos, ¿cuál es la fecha de hoy? 18 de septiembre. Esta expresión, ¿cómo se escribió? ¿Con qué recurso? ¿Escritura fonética? Porque se compone de fonos. Un fono por separado no tiene significado. Pero esta expresión, ¿de qué tipo es? Jeroglífica se compone de signos que tienen significado propio, independiente de sus sonidos. Esto yo lo puedo leer, lo mismo en español, que en inglés, que en chino, que en árabe, si quieres. Pero esto solo lo puedo leer en español. Esa es la diferencia de una escritura fonética y una escritura que refleja sonidos y una escritura que refleja significados. Nosotros usamos una mezcla de escrituras jeroglíficas y fonéticas. Y así mismo eran los mesoamericanos. La escritura maya, bueno, yo tengo la idea que la escritura maya de hace dos mil años es quizás ya una variante de la maya todavía más antigua y quizás más pura. Sí, la primera escritura, la más antigua que se ha encontrado aquí, algún día vamos a dar una clase otra vez sobre escrituras, es hormeca. Y es una escritura fonética, representa letras y sílabas. Se sabe porque los signos son muy simples y por la cantidad de signos que usan. Son muy poquitos signos, entonces es evidente que no es jeroglífica, no te está representando ideas, sino sonidos. Y está combinando los sonidos para hacer palabras. Esa es una escritura de más o menos en 1200 a.C. Se ha encontrado un solo ejemplar, pero es suficientemente grande esa tableta como para saber que era una escritura completa con renglones horizontales, además. Que se escribían de izquierda a derecha en esa época. Después hacia el siglo IV o V a.C. se definió un canon de escritura muy complicado, pero que seguía siendo fonético, también hormeca. Pero empezaron a usarse signos que representaban ideas, cada vez más se iban mezclando. Y ese estadio se refleja en la escritura zapoteca y también en la náhuatl. La escritura maya se desgajó hacia el siglo III o IV a.C. Se desgajó de la ómeca y empezó a representar básicamente sonidos. Esos complejos signos maya en realidad son letras, son sonidos. Podemos simplificarnos. Por ejemplo, este cartucho jeroglífico. Se puede simplificar así, hombre, y vale Ick. Ya, basta con esto. Pero al escribir los calígrafos lo hacían de una manera bonita y demás, y esos son los ejemplos que se conservan. Quedan muy pocos ejemplos de escritura caligráfica personal, de las libretas de apuntes que tenían, y esta es una escritura muchísimo más sencilla. Es algo que valía la pena estudiar, que yo sepa no se le ha dedicado mucho atención, a la escritura personal, sencilla y cursiva mesoamericana. Sin embargo, cuando a un tlatoani, un rey, como tú le llamas, daba un discurso, había uno apuntándolo. Y eso no se puede hacer con una escritura si no está bien pulida, ¿no? ¿Alguna cuestión? Eso de que ya se descifró la escritura maya, ¿es cierto? Se descifraron los sonidos y la mayor parte de los significados del maya, pero eso no significa todavía poder leerlo, ¿ves? Porque una cosa es lo que escribas literalmente y otra cosa es lo que entiende el lector. Si yo te digo que esa libreta se compone de hojas, tú sabes a qué tipo de hojas estoy hablando. Pero si hay una persona dentro de 10.000 años que escucha la expresión, capaz que piensa que se compone de hojas de matas, de hojas de árboles, ¿ves? Entonces, una cosa es lo que tú escribes y otra cosa es lo que se entiende por el contexto cultural. Yo pienso que se puede leer quizás un 70% de la escritura maya formalmente, pero el entendimiento estará quizás en un 30%. Es lo que me da la impresión. Porque el entendimiento requiere un montón de cosas que no son solo escrituras, que son contextos culturales, fechas y cosas así. Es mi idea, ¿eh? Un mayólogo te va a decir, no, es que yo la leo, sí, tal. Digamos, si tú enseñas a un mono a leer, con todo respeto, si tú enseñas a un mono a leer las letras, este va a leer las letras. Lo cual no quiere decir que en realidad esté leyendo en el sentido profundo. Estamos hablando de culturas separadas por miles de años, diferentes. Hay una cosa importante a tener en cuenta en Mesoamérica. Las culturas mesoamericanas están separadas de las que nosotros tenemos hoy por 10.000 años, por lo menos. 10, 13.000 años, más o menos. Que fue el momento que se separó América de Asia. En ese momento quedaron aislados ambos bloques de culturas. La del viejo mundo y la del nuevo mundo. Se separaron. Continuaron desarrollos diferentes. Por lo tanto, tienen contenidos semánticos, tienen significados muy diferentes. Tienen formas diferentes de organizar el mundo, de ver las cosas. Uno tiene que ponerse en el pellejo de los mesoamericanos para tratar de entender de qué se trata. Les pongo un ejemplo. Cuando leemos los poemas sagrados mexicas, todos están llenos de flores, pájaros, nubes, mariposas y demás. Y tú dices, oye, pero qué barbaridad. Estos son poemas a la naturaleza. No tienen nada que ver con la naturaleza. Eso que está usando ahí son símbolos de otras cosas. Y de cosas bastante sofisticadas que no tienen nada que ver con la naturaleza. Les pongo un ejemplo. Una frase que se repite mucho en los huevos de Platólicos, que es un libro sagrado náhuatl, es el concepto de pulir y horadar el espejo. Y además aclara la frase, horadarlo de un lado al otro. Una y otra vez se dice eso. Hay que pulir el espejo y horadarlo de un lado al otro. En una lectura normal, ¿de qué estamos hablando? De técnica lapidaria. Pero bueno, ¿para qué vas a hacer un espejo si le vas a hacer un agujero del lado al otro? Eso es como que suena raro. Hay que entender. Esa frase no se refiere a la piedra, al espejo, ni nada de eso. Esa frase se refiere al espejo de la mente y a la capacidad de ir más allá del autorreflejo. Y para entender lo que significa la frase, uno tiene que ponerse en el pellejo de los mesoamericanos, de los anahuacas. Porque de otro modo se queda uno con la pura cáscara, con la metáfora vacía, con el ropaje, y no entiende el sentido profundo. ¿Alguna cuestión? Por ejemplo, ya que los tocas. En estos poemas dedicados a las flores es muy común encontrar la expresión Xochinanakaf. Y más común todavía encontrar al traductor que dice flores. Ahí no dice flores, ahí dice hongos embriagantes, hongos floridos. Está hablando de una cosa muy diferente de las flores. No se trata de un arreglo floral, se trata de la técnica de consumo de hongos. Eso aparece constantemente en los poemas sagrados mexicas. Y los traductores, por diversas razones, incluyendo por prejuicios religiosos, traducen limitadamente, no voy a decir mal. Lo mismo pasa en maya y lo mismo pasa en cualquier otra lengua. Sucede que se trata de culturas alejadas de nosotros, conceptualmente, y tratamos de abordarlas. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo todavía más complicado, más delicado. En la tradición mexica de la actualidad se dice que los antiguos no eran politeístas. Eran monoteístas y tenían un solo dios. Qué casualidad, hoy somos católicos y nos suponemos monoteístas. Entonces, como yo pienso en términos monoteístas, porque soy católico, quiero que los antiguos sean monoteístas, porque me da miedo que sean politeístas. Yo no estoy diciendo que sean politeístas. Solo estoy diciendo que tratamos de imponerle nuestra propia visión. Hay otro ejemplo. Los cristianos, finalmente todo el que piensa en español, piensa en cristiano. Porque maneja valores de la conmovisión cristiana. Los cristianos consideran que existe el bien y existe el mal. Y al bien le ponen nombre. ¿Cómo le llaman? Dios. Y al mal también tiene un bien. Satán. Y Satán no es un concepto abstracto. Satán es una entidad mala. Pero malo, malo que es. Bueno. Esa visión dualista del mundo se la queremos imponer a los antiguos y decimos que el ser supremo de los antiguos se llamaba Omedeo y significa divina dualidad. Eso es transposición de una creencia católica a una creencia mesoamericana. Uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas porque la mente nos traiciona. Si piensas en español, no estás capacitado para entender los aspectos sutiles y profundos de Mesoamérica. Por eso es importantísimo aprender alguna lengua mesoamericana. Maya, nahuasca, zapoteca, mixteca. Alguna lengua que además haya sido depositaria de una literatura. Para que podamos verla tal como era. No estamos hablando de una lengua que se hable en medio del monte. Estamos hablando de una lengua que se hablaba en una universidad en medio de una capital. ¿Ves? Por lo tanto, refinada, lleno de refinamientos. Y volvemos al tema de la literatura. Lo que hace, lo que distingue a una lengua clásica, pulida, curta, de una lengua popular, de uso común, es la literatura. La lengua popular es tan, digamos, válida como la lengua clásica. Nosotros al hablar normalmente en la casa hablamos en español popular. Pero si vamos a la universidad tenemos que aprender cientos de palabras especializadas. Porque es el único modo de entender los materiales. ¿Sí o no? Es el único modo. Tienes que pensar en otros términos. Por ejemplo, si estás en la tienda contando dinero y demás, hombre, ahí te basta con sumar y restar o multiplicar. Pero si vas a estudiar matemática en la universidad, tienes que aprender a abstraer. Para entrar en órdenes superiores de pensamiento. Y lo mismo pasa con las lenguas. Hubo en Mesoamérica, como en China, como en África, como donde ustedes quieran. Hubo lenguas populares y lenguas cultas. Las lenguas cultas dejaron literatura. Y la literatura, ¿qué tiene? Conceptos como ónicos, religiosos, científicos, artísticos. Y eso vale la pena rescatarlo. ¿Y cómo se va a rescatar? Pues estudiando la literatura. ¿Alguna otra cuestión por él? Bien, es otro ejemplo de cómo uno tiene que tener cierta agudeza para entender las metáforas. Si te quedas con el tema de tinta negra y roja, bueno, estamos hablando de tinta negra y tinta roja. Y se acabó, ahí no hay nada más. Ese es un concepto en agua que se llama... ¿Te acuerdas cómo se escribe ese concepto? Sí, exacto. Correcto. ¿Quién lo dijo? ¿Tú lo dijiste? Está buenísimo. Sí. Ese concepto es formidable. Se dice... Tlingli... Tlapalli. Puedes anteponerle a esas dos palabras sustantivos el artículo in que ni le quita ni le pone. ¿Qué significa tlingli? Tlapalli. No, no, rojo. Oscuro. Y Tlapalli todavía lo ven en Tlapallería. ¿Qué quiere decir? Luminoso, abigarrado, coloreado y por excelencia el rojo. Pero no propiamente el rojo. El rojo se llama chichilti. Tlapalli es luminoso. Es la contradicción entre oscuro, luminoso. O coloreado. Muy bien. Todavía nosotros decimos colorado para decir rojo. Simplemente significa con color. Entonces, ese concepto significa ir de lo oscuro a lo luminoso. De la ignorancia a la sabiduría. Significa un montón de cosas. Pero también algo más importante. En el plano específico de la escritura, cuando se habla de tinta negra y tinta roja, se está hablando de... En el plano de la escritura. ¿Qué es lo que se escribía en negro? Números positivos. Y en rojo, la diferencia, los números negativos. Por lo tanto, ya se está hablando de matemáticas. Se está hablando luego de estudios, de sabiduría. Tlip, Tlapalli significa sabiduría, conocimiento. Pero también tiene un sentido iniciático. Cualquiera que haya estudiado simbolismo iniciático universal. ¿Qué cosa es simbolismo iniciático? ¿Tú podrías hablarnos de eso? A ver, alguna palabra, sí, alguna frase. Estamos hablando de diferentes tipos de conocimiento. Que a veces manejan las mismas palabras. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia, lo puedes entender en sentido común o en sentido iniciático. Y cambia mucho. Sí, por ejemplo, los high schools, ¿no? A mí me maravilla mucho. Para hacer un poema que cinco o seis palabras ya te describe todo un universal pensamiento. Poemas japoneses llamados haiku. Haiku. Sí, que son muy cortitos y raros. Además. Sí, sí. Hay uno que me maravilla que es Mi cabaña se quemó, ahora puedo ver la luna. A ver, repito lo alto para que me... Mi cabaña se quemó, ahora puedo ver la luna. Ok. Pueden interpretarlo de tantas maneras. Hasta literal. ¿Veis? Este... Un haiku norteamericano. Mira esta pipa. En realidad es un hombre. O... Otro haiku norteamericano. De los nativos norteamericanos. Escucha. Sus gritos pasan. El lenguaje iniciático presupone una iniciación en cierta lectura de símbolos. Si conoces los símbolos, te entiendes en el lenguaje. Si no los conoces, se te pasa. Y si además estamos hablando con palabras cotidianas, puede que entiendas otra cosa. Les pongo un ejemplo. El autor del Génesis en la Biblia, que era un tipo muy especial, quién sabe quién haya sido, pero bueno. Empezó el Génesis con unas palabras muy particulares. En hebreo. Y estas palabras dicen así. Se las voy a escribir de corrido, por algo. Así empieza la Biblia. Bien. En el lenguaje cotidiano, no iniciático, los traductores dicen. Beresh idbara elohim. Haciéndole fuerza a elohim, porque esto es un plural. Obviamente, esto es un plural. Le hacen fuerza, no ven el plural, lo traducen como dios. Y te dicen, bueno, en el principio Dios, en el principio Dios creó. Pero el autor te escribió esto por otra razón. Porque también se puede leer de otra manera. Beresh idbara elohim. ¿Qué quiere decir? En su cabeza, los dioses idearon. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Uno es lenguaje iniciático, el otro es lenguaje común. Con las mismas frases, con el mismo libro. Y si eso es con las primeras palabras, imagínense lo demás en otras palabras. Eso lo mismo lo van a encontrar en el pop or nubo, en cualquier literatura sagrada mesoamericana. Los autores aprovechan el lenguaje común para transmitir otras ideas, que van más allá de lo común. Ideas sutiles, difíciles a veces de agarrar. Ideas que tienen que ver con la verdad de las cosas. No con las metáforas que usamos para los niños. En el principio Dios creó eso es lenguaje de niños. ¿Qué está diciendo? Que lo sacó de la nada, que de la nada sale algo. Está diciendo que es un mago con una varita que ya salió todo. ¿O de qué estamos hablando? ¿Así de simple? ¿O hubo algo más? El asunto es saberlo leer. Y si lo lees correctamente, va a haber unas cantidades de años y de cosas en el génesis de la Biblia. Que te están hablando de la evolución del universo. Van más allá incluso de la evolución tal como la entendemos hoy. Y lo mismo vas a encontrar en el pop or nubo. El pop or nubo empieza diciéndote. ¿Podrías leer el primer verso del pop or nubo, por favor? Capítulo 1, verso 1. ¿De el recino suerte? Sí. En el principio dice. Dice, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso. Todo en calma, en silencio. Todo inmóvil, callado y vacía en la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos. Árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la paz de la tierra. Solo estaba en el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto. Hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, que ni se quitara. Hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie. Solo el agua en reposo. El mar apacible, solo y tranquilo. No había nada total de existencia. Y en medio del mar, sigue diciendo, y esto ya hago. Entonces, en San Bimeroleas, había una claridad verde y por eso se le llama serpiente plumado. Me interesa particularmente un par de frases. No había nada que estuviera de pie y no había nada junto. ¿Qué significa eso? Bueno, si no había nada, por supuesto, no había nada ni junto ni de pie. Pero, ¿por qué especificarlo? No había nada que se pudiera contrastar. No había dualidad. No había nada que se pudiera sostener. No había continuidad. Estamos hablando de más allá del tiempo y el espacio. Eso es lo que quiere decir. Más allá del tiempo y el espacio. Más allá del tiempo y el espacio, se le llaman el principio y uno tiene la idea de que es antes. De que fue en el pasado. Pero si es en el pasado, entonces fue en el tiempo. Y obviamente fue en el espacio. ¿Verdad? Si es pasado, ocurrió en el tiempo. En el tiempo pasado. Pero lo que el libro te quiere decir es que es algo que está más allá del tiempo y el espacio. No algo que ocurrió, sino algo que está ocurriendo ahora. Es esa realidad de la cual emanan el tiempo y el espacio. Eso es un primer entendimiento del libro. Ustedes se den cuenta que el libro empieza como empezaría el Rick Veda de la India o el Génesis de los Hebreos o el libro de los muertos si te vas a Egipto. Es decir, con la descripción de cómo lo que existe llegó a ser a partir de lo que no existe. Y dice una cosa muy interesante. En esa época todavía no había un ser humano. ¿A qué se está refiriendo con eso? No había conciencia de él. No había percepción. ¿Cuál es el momento en que no hay percepción? ¿Cuál es ese momento en que no hay percepción de las cosas? Es el momento inmediato anterior a aquel en que tomamos conciencia de la percepción de las cosas, de que estamos percibiendo el mundo. Tomar conciencia del mundo, ¿qué significa de manera automática? Eso es para entender esa frase. Cuando tomamos conciencia del mundo, ¿qué pasa? Estamos oliendo, oyendo, viendo, tocando un mundo. ¿Un mundo de qué? ¿Un universo de qué? Estamos percibiendo un universo de... A ver, vamos a mirar alrededor ahora mismo. Ahora tomamos conciencia de ese momento. Conciencia de que estamos percibiendo el mundo. ¿Qué es lo que percibimos? A ver, Pedro, la materia. El compañero dice que la materia hizo una atracción máxima, ¿ok? Se quedó en la materia. ¿Tú qué percibes concretamente? Señálame algo que percibas. La creación. La creación, otra atracción, bastante máxima también. Por lo general, percibimos cosas. Por lo general, percibimos un universo de objetos. Es muy difícil quitarle los objetos al universo. Sin embargo, al nacer, no percibíamos un universo de objetos. Para llegar a ver los objetos hay que estar años aprendiendo significados. Al niño hay que decirle, oye, esto termina aquí. No continúa. Aunque continúa, pues estoy viendo que continúa. Pero al niño hay que deslindarle los significados. Y hay que deslindárselos una y otra vez. 14 o 15 años todavía siguen siendo bastante raros. Los niños siguen haciendo asociaciones extrañas. Ya cuando no las hacen, a eso se le llama un adulto. Un adulto aprendió a qué? A ver el mundo en términos de la descripción cotidiana del mundo. Si ves al chiquitito hablando solo por la calle, nadie se le queda mirando. Pero si ves a un viejo hablando solo por la calle, tú dices, oh, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia? El hecho objetivo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El niño todavía no ha aprendido algo que el viejo se supone que ya debe saber. El viejo aprendió a limitar el mundo a sus significados. El niño no limita el mundo a sus significados. Por lo tanto, está viendo esos significados, pero también muchísimo más. Entonces, cuando tomamos conciencia de estar percibiendo un mundo, para empezar, estamos limitándolo. El momento inmediatamente anterior es ilimitado. Cuando no limitamos el universo a los significados habituales. Es decir, cuando no reducimos el universo a un montón de objetos. Porque esa es la imagen que tenemos en Occidente, y sobre todo la imagen materialista. El universo es un conjunto de objetos. Por lo tanto, si yo cuento todos los objetos, ya hubo todo el universo. No tenemos la concesión de lo trascendente. No tenemos la concesión del fenómeno complejo. Complejo en el sentido matemático del término. Es decir, algo que no se reduce a la suma de sus partes. Pues bien, cuando todavía no vemos ese universo de objetos, ¿qué es lo que hay en nuestra conciencia? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué había en nosotros en el momento de nacer? Veíamos mejor que ahora, seguro. Oíamos mejor que ahora. Oíamos, los sentidos estaban mejores. Pero faltaba algo. ¿Ok? Estábamos viendo todo lo que hay, pero ¿cómo lo estábamos viendo? Como lo que realmente es. Como un flujo de energía. Es un modo de decirlo. Un flujo de energía. Si quieres llamarle a ese resultado que hay en la mente de un recién nacido. Un flujo de energía. Después aprendemos a dividir ese flujo en pedacitos. A darle significados útiles. Porque lo que no es útil, no lo vemos. Si la silla no fuera útil, no lo veríamos. Aquí alrededor de nosotros hay montones de cosas inútiles y no tenemos una palabra para describirlas. Es más, si te ponen a escribir en español, tropiezas constantemente con la falta de la palabra. Y son cosas importantes, pero no tienen una palabra para describirlas. Es decir, nosotros no estamos viendo la totalidad de lo que existe. Cuando vemos objetos, vemos quizá un 1% de lo que existe. Lo demás no queremos ver. Eso genera varios fenómenos. Por ejemplo, si miras hacia afuera, a través de esas ventanas, ¿qué es lo que ves? ¿Ves el patio, la casa, la pared? La verdad no es eso. Ves fragmentos de información. En el medio pudiera no haber nada, pero tu mente construye el faltante. Ves un mundo. Ves un significado global. La idea de que vivimos en un universo como significado global es una idea cultural implantada. No es una idea natural. Un niño no vive en un universo, no ve en un universo. Un niño ve lo que ve y se acabó. No le da significado global. Un niño todavía no ha hecho ese milagro de la percepción que es unificar las cosas. ¿Cómo se puede probar esto? Bueno, es un esquizofrénico, no es un niño y está en la misma condición. Un esquizofrénico ve cada cosa por sí, pero no ve la totalidad. No ve el significado. No ve los nexos entre las cosas. Las relaciones entre las cosas. Y eso es un estado doloroso. Es un estado que lo ve. Que le puede, digamos, perjudicar incluso a la vida. Ya sabes, al niño le toleramos que hable solo, que se mee en la calle, que haga lo que sea. Pero lo hace un adulto y lo encerramos. Porque como sociedad nosotros nos defendemos a nosotros mismos. Defendemos nuestros valores. No los valores de los demás. Los valores de los demás nos parecen malos. O simplemente no los vemos. Y les pongo un ejemplo. Ahí tienen a los egipcios. Los egipcios representaron el poder del sol, que a su vez es símbolo de Osiris, del Mesías, del Maestro, del Salvador. Representaron ese poder del sol con el animal más fuerte que encontraron en su medio, el toro. Y el resplandor del sol con un aura, que eran los cuernos del toro. Y ahí tienen a los cristianos, herederos de todo eso, pero le invierten la polaridad. Ahora resulta que los cuerpos representan al diablo. Es decir, los valores ajenos solemos pervertirnos o simplemente ignorarlos. Esto es un fenómeno de nuestra conciencia, de nuestra percepción. Que recibe en el lenguaje mesoamericano el nombre de Tonal Nahual. ¿Ven? Así que vamos a escribirlo. Es otra cualidad, otro difracismo. Tonali Nahual. ¿Qué quiere decir Tonali? Viene de la raíz ton. De donde se forman términos como tona o tonal. Tona quiere decir calor, luz. Tonal es ya una sustantivación. Quiere decir aquello que tiene calor, luz. Tonali es la forma sustantiva. Pero se está formando de la raíz ton, que significa evidente. Cuando lo buscan en los diccionarios Nahual va a haber un montón de palabras con ton, representando los sentidos o el acto de percibir algo. Así que tonal es lo percibido. Lo que podemos percibir de alguna manera. Y por supuesto, el contraste Nahual. ¿De qué raíz viene? La raíz Nahual por sí significa oculto, invisible, que no se ve, incluso oscuro si quieren. Y se compone, esto es lo interesante, de una raíz Nahual, que significa qué. Aparece en el número Nahui. ¿Qué significa la raíz Nahual? Bueno, en el lenguaje cotidiano mesoamericano decía, Nahual quiere decir duplicar. Pero en realidad no es simplemente dos, porque en ese caso le diera nombre al número dos, no al número cuatro. La raíz Nahual quiere decir exponer. Y como el primer exponente natural es cuatro, dos por dos, entonces le da nombre al cuatro. Pero la raíz Nahual de Nahual quiere decir exponer. Encontramos una dualidad, un disfrazismo, entre lo que se ve y lo que no se ve. Bueno, en ese disfrazismo hay un tercer punto. Los disfrazismos mesoamericanos son frases compuestas por dos términos, que con frecuencia tienen significados opuestos o complementarios, para evocar una tercera cosa. ¿Cuál es el tercer punto en ese disfrazismo? A ver, lo que sí y lo que no. ¿Qué? Lo que sí se ve, lo que no se ve. El tercer punto es el acto de ver, como emblema de percibir. De modo que la relación entre tonal y Nahual se puede definir así. El tonal es todo, el Nahual es todo, y el tonal es la parte del todo que percibimos. No se trata en realidad de una dualidad plana. El tonal no es equivalente al Nahual. El Nahual es todo, el tonal es esa parte del todo que percibimos. Y la percibimos por razones biológicas, por potenciales, perceptuales que tenemos de herencia, y por razones también sociológicas. Es decir, la sociedad impone una camisa de fuerza a nuestra percepción biológica. Nosotros somos lo que resulta, después de un largo camino de selecciones, la naturaleza dice, eres simio, vas a ver bien, vas a oír más o menos, no vas a oler casi, y te va a faltar la capacidad de percibir campos eléctricos. Por poner un ejemplo. Así que, como eres simio, tú tienes tal paquete perceptual. Pero después de eso viene la sociedad y te dice, sí, pero no vas a ver lo que sea ni vas a oír lo que sea, solo lo que vale la pena. Y eso, ¿quién te lo va a determinar? La iglesia, el gobierno, etc. Entonces, nosotros vivimos al cabo de una larga cadena de selecciones, que a veces incluso nos la imponemos. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo jamás haría tal cosa. No escupas para arriba, tú no sabes lo que vas a hacer. Cuando muera, lo vas a hacer todo, porque la conciencia pasa en una fracción de segundo por todo. Por eso es bueno saber las cosas a tiempo. Pero bien, entonces, la expresión tonal-naual o tonal-nauali resume esta característica de nuestra conciencia de seleccionar las cosas de acuerdo a su importancia, darle más significado a lo que tiene más importancia y menos significado a lo que tiene menos importancia. Por ejemplo, puestos a escoger, ¿qué escogeríamos? Si nos vamos, digamos, un náufrago. Este señor se tiene que tirar del barco y solo puede llevar lo que lleva la mochila. ¿Qué escogerías? ¿Una silla? ¿Escogerías comida? Porque para nosotros es lo básico. Si fuéramos una polilla, escogería un pedazo de madera porque esa es su comida. Pero nosotros no. Nosotros como simios escogemos otros materiales porque eso es lo que comemos. Es decir, la importancia se la damos según nuestra especie y según nuestras condiciones particulares. Digamos, si eres una chiquita y tuviste la desgracia de nacer en la cultura cristiana de Occidente, te preparan y te pasas 15 o 20 años de tu vida pensando en el príncipe azul. No en los príncipes azules, porque eso es inmoral y eso es malo. ¿Ves? Y si se te ocurre, si osas pensar un poquito más allá de lo que te marcaron, te van a clasificar. O aprendes a mentir, entonces te vas a crucificar tu hijo. ¿Y si eres un hombre igual? Es decir, la cultura nos importa en ciertos moldes. Si te vas a otra cultura, como los musulmanes, si eres chico estás pensando en tener, por una cuestión de responsabilidad social, cuatro mujeres. Y esas chicas están pensando en compartir un hogar con otras varias para tener entonces una cosa que se llama familia ampliada y favorecer las posibilidades de crecimiento y de supervivencia de los niños. ¿Ves? Es decir, cada cultura encuentra sus razones y sus fórmulas según las condiciones en las que vive. Sin embargo, cuando uno es usuario de una cultura, tiene una especie de camisa de fuerza. Tiene casi como unas antiojeras que te impiden mirar para los lados. Cuando estudiamos México antiguo, literatura mesoamericana, una lengua tan ajena como puede ser el náhuatl maya, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo a abrir un poquito, ver otras posibilidades, ver cómo las personas hacían las cosas en otra época. Y con eso estamos enriqueciendo la vida. Estamos ampliando nuestra base. A medida que la camisa de fuerza de la cultura es más estrecha y más apretada, aumentan los casos de neurosis primero y después de esquizofrenia. Pero cuando la cultura tiene una base amplia, tolerante, cuando la cultura se relaciona con otras, cuando es capaz de asimilar lo diferente y de verlo bien, disminuye los casos de neurosis y prácticamente desaparecen los de locura. Eso es un indicador claro de para dónde vamos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la cultura europea se encerró mucho en sí misma durante dos mil años. Se encerró por razones religiosas y demás. También porque los de la frontera eran enemigos naturales. En fin, porque a los del sur los veían como manos de obra y no como personas. ¿Cuál es el resultado? La cultura europea aprendió a tenerle miedo a un color de piel diferente. Y ahora se está comiendo a sí misma esa cultura y se está destruyendo a sí misma por el racismo. Porque está cayendo en un pecado biológico la endogamia. Así de sencillo. Y además de ahí surgen otros mil problemas. En cambio, aquella cultura que vivía en el límite, como España, que vivía en la mera frontera, que no era racista, que era una cultura amplia, tolerante, es muchísimo más amplia. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron a México? Piensen en esto. Los ingleses llegaron al norte, los españoles llegaron al sur. Los ingleses en el norte se refugiaron de sus propias aldeas y exterminaron a los demás. Los españoles en cambio se mezclaron y nos crearon a nosotros. Y con eso han creado un pueblo nuevo, una cultura nueva, un modo nuevo de ver el mundo. Esto podemos aplicarlo en sentido general a nuestra existencia como totalidad y a los estudios mesoamericanos en particular. A mí me gustaría que ustedes vieran estos estudios como un aporte a nuestras capacidades perceptivas, no como una acumulación de información. Porque datos sobre datos ya ni vale la pena. Pero si esos datos nos permiten ampliar nuestra capacidad perceptiva, qué bueno. Y les pongo un ejemplo que además es la tarea de hoy, y es una tarea que consiste en, tiene que ver con el pop-up. Es una cosa muy sencilla, algunos de ustedes ya la han hecho. Consiste en que esta noche, cuando nos durmamos y soñemos, soñemos que nos miramos las manos. Al soñar. ¿Usted va a soñar esta noche? ¿Va a soñar a la noche? ¿Seguro? Bueno, pensamos que sí, que no nos acordamos. Sí. Ok. Aprovecha la oportunidad y mírese las manos. En el sueño. Claro. Eso. Eso que acabas de hacer. Eso es todo. Sin timidez. Sí, sí, sí. Sin timidez. A ver, ¿quiénes se han visto las manos en el sueño aquí? Yo me las acabo de ver. ¿Quién más se las vio? Sin timidez ninguna. Se trata de sutilizar la vida. Ir de lo material a lo espiritual. Y eso solo exige de un salto mental. Eso solo exige de una fuerza mental. No es nada del otro mundo. No hace falta tener más fe, ni conseguirse un babalado que te... No. Simplemente un pequeño salto mental. Oye, me voy a ver las manos esta noche en el sueño. Y todo se pone más espiritual. Bueno, nos salimos de esa dictadura que es el espacio y el tiempo. Aprendemos a fluir. ¿Verdad? ¿Alguna cuestión? Sí, regularmente se cuestiona primero la autenticidad del pueblo, ¿no? Sí. De su influencia cristiana. Sí. Pero, ¿podríamos hablar de una literatura común? Es decir, los temas que se repiten en diferentes pueblos, en diferentes culturas, en Mesoamérica. ¿Podríamos hablar de una literatura común o diferentes...? Depende a lo que le llames literatura, y con esto ya cerramos. Si literatura es un canon, una convención cultural, entonces no hay literatura común. Cada cultura tiene su propio canon. Si le llamamos literatura a un conjunto de temas, entonces sin duda hay temas comunes. Pero los temas míticos yo no les llamaría literatura, porque los mismos se pueden expresar por escrito, que oralmente, que prácticamente, de mil maneras, en la danza. Entonces, diría que lo que es común son los temas. Y definitivamente, los temas míticos son los mismos en toda la Tierra. No hay influencia cristiana en el Popolú. Así de sencillo. Hay cosas muy similares a lo que tiene la Biblia de los cristianos, pero también lo que tiene la Biblia de los islámicos, y la Biblia de los hindúes, y la de los chinos. Es decir, no hay que sacar conclusiones antes de estudiar el contexto. Esto es una cosa fundamental. Si encuentras, por ejemplo, que en Popolú te habla de chicos que nacieron de Inmaculada Concepción, y en la Biblia cristiana también, bueno, pues si lees el Sirmal Bhagavan o algún libro de la India, vas a ver que te dice que Krishna también nació de Inmaculada Concepción. Te vas a hablar de China. Los cinco dragones nacieron de Inmaculada Concepción. Donde quiera vas a ver el mismo mito. No es necesario recurrir a esta idea de que los cristianos no influyeron. Porque además hay otra cosa. En Popolú quedó nítidamente descrito los vasos mayas, que son de mil a mil quinientos años, antes de que llegaran los españoles. Así que esa idea que circula por ahí de que Popolú tiene influencia cristiana, se debe a la ignorancia. Y hay que desterrarla. Vamos con confianza a esa fuente. Esa fuente, para empezar, la persona que la escribió valoraba eso. Valoraba su tradición. Él, como persona, puede que haya sido ya bautizado católico y tuviera una cierta influencia cristiana. Pero estaba transmitiendo un conjunto de palabras tradicionales. Palabras que no se modifican así como así. Lo que podemos encontrar en Popolú es omisiones. Debido a la falta de memoria. Pero no adiciones. Hay otros libros quichés que sí tienen adiciones católicas. Y justamente eso nos sirve para entender lo que pasa con Popolú. En estos otros libros las adiciones son muy evidentes. Ves un párrafo que tú ves que es una intrusión católica hecha para quedar bien como el cura de la aldea. Así de simple. Y existe también una cosa que se llama método antropológico que nos permite distinguir el original de la copia, el texto básico de todo lo que le fueron añadiendo. Entonces, se trata de estudiar, no de hacer un criterio así a priori y absoluto. En otras palabras, vamos a estudiar un material confiable que tiene una gran enseñanza y que se compone básicamente de esto. De un génesis o una historia de cómo se creó el universo. De un evangelio, si quieren llamarle así, que es la historia de los mesías mayas. Unas puísbalas que son dos. Uno oscuro y uno claro. Uno hembra y otro masculino. Y esos dos son uno. Y después tiene, hacia el final, algunas historias ya, partes históricas ya del pueblo piché. En ese sentido, es similar a la Biblia que te empieza con un génesis, tiene historia y también tiene una parte evangélica. Pero, les repito, eso es una cosa que van a encontrar en toda la literatura sagrada universal. ¿Alguna pregunta más? No, con eso terminamos. Para la semana que viene, la Biblia